Hola personitas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo mi colección de maquillaje. En Instagram les hice una encuesta donde les preguntaba que querían ver primero si mi colección de maquillaje o 50 cosas sobre mí ya que son los dos videos que más me han pedido. Entonces ganó mi colección de maquillaje. Mi colección de maquillaje ganó con el 56% y 50 cosas sobre mí quedó con el 44%. Sentí que estuvo bastante cerrada esto de la encuesta y así que el 50 cosas sobre mí creo que lo traeré para la próxima semana, quizá el lunes, quizá el miércoles, aún lo estoy pensando. Pero sí, los puntos que quería aclarar es que aquí no van a ver nada como que súper glamuroso, ¿no? De hecho, en las cosas que yo almaceno es más bien cosas recicladas, cosas que incluso yo he armado para colocar allí mi maquillaje. Hay cosas que me dan en las tiendas que mejor en lugar de comprar un plástico o algo para meter allí mi maquillaje prefiero utilizar eso y pues ya saben ustedes, no estar generando basura y todo ese asunto. Ahora, tampoco es una colección súper mega enorme, súper mega extensa, no lo es. Es una colección no muy chiquita, pero como les digo, no muy grande tampoco. Entonces, la mayoría de las cosas que van a ver ahí son económicas, alguna que otra cosa de alta gama, pero eso es más bien, son regalos y es de asunto. Este video no es con el propósito de presumir lo que tengo para nada, claro que no. De hecho, si no me hubieran pedido este video, pues yo no lo hubiera hecho. Pero pues me lo han pedido y dije, bueno, si lo quieren ver, pues vamos a hacerlo. Hoy se supone que es viernes de probando paletas y en sí, como les dije en Instagram, no quiero traer productos nada más por traer porque, ah mira, eso no lo tengo, vamos a llevarlo. No quiero estar mostrándoles cosas que sí me llamen también la atención a mí, porque ahora imagínense, tener mucho maquillaje. Cada semana estoy comprando uno o dos productos quizá, pero estoy tratando que esos productos, uno, me hagan falta y dos, que me llamen mucho, mucho la atención y que sienta yo que son muy indispensables y sí los voy a utilizar porque imagínense estar comprando y comprando y comprando nada más por comprar, pues si así no utilizo lo que sí me gusta, lo que me llama la atención, no lo utilizo como debe de ser. Ahora imagínense si compro nada más por comprar, pues no, ¿verdad? No es el caso y no está bien. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar porque esto sí se va a hacer algo extenso. Ok, vamos a ver si esto aguanta porque ya no tengo pila y si se acaba la pila, creo que voy a tener que cambiar a mi teléfono para terminar de grabar esto. Bueno, en la parte de aquí tengo lo que vienen siendo mis lentes de contacto, los cuales casi no utilizo porque no me gusta mucho utilizar lentes de contacto. Esta es la solución que les pongo. Entonces, bueno, es esto lo que tengo aquí. Ahora en la parte de aquí, en esta, pues sí, en esta cosita de aquí, tengo lo que vienen siendo, ahí están mis peces, tengo lo que vienen siendo los delineadores en color. Tengo muchos de Magic Mabel, perdón, por ejemplo, este en el tono rosa. Este es uno de mis favoritos. Es un tono como que doradito. Este compré dos, de hecho, gracias cámara, de este de hecho compré dos y los dos me salieron muy malos. A ver, permítanme. Si se fijan, el aplicador es la cosa más fea del universo y ambos salieron así. Creo que todo el lote salió de esta manera. Y de hecho, no sé por qué los tengo aquí. Yo creo que ya los voy a sacar. Aquí tengo lo que viene siendo este delineador blanco, que en sí no es muy blanco, que digamos, se ve algo extraño cuando lo aplicas. Como que se combina con el color que hayas puesto de base. Este tono azul, este tono rojo, este tono... Estos son glitters, los cuales tampoco son muy de mi agrado, porque como que tienen más de la otra fórmula, que no es más bien glitter, es con lo que se adhiere el glitter. Entonces no son muy de mi agrado. Necesito estarle sacando con alguna otra brochita el glitter, porque, pues sí, no se adhieren muy, muy bien. Este tono celeste está súper bonito. Se ve muy, muy bonito. En esta parte de aquí tengo lo que vienen siendo mis brochas de rostro en su mayoría. Y esta, por ejemplo, es de la marca de BH Cosmetics. Esta de aquí. También tengo estas que son chinitas. Tengo esta que es de Amor Us. Tengo, a ver, esta de E.L.F. Tengo también de la marca de Glamour en color. ¿Esta de qué es? También es de Amor Us. Esta creo que también es de Amor Us. Esta tiene una forma bien extraña, pero me gusta para aplicar lo que viene siendo el polvo. Y quizá mejor la vaya a estar utilizando para lo que viene siendo la base, porque esto se va a adherir muy bien a la parte que más escondida, las partes más internas, como por ejemplo lo que es el lagrimal. Es difícil difuminar con la esponjita, al menos para mí, esa parte. Y siempre me quedan como que pliegues. Entonces, sí. Estas de Glamour en color ya tienen bastante tiempo conmigo. Yo creo que unos dos años, si no me equivoco. En este botecito de aquí tengo lo que viene siendo todo lo de ojos, lo de párpados, las cuales la mayoría ya están sucias, ya necesitan una lavada. Por ejemplo, tengo estas también de BH Cosmetics. Esta de BH Cosmetics me gusta mucho para el iluminador. Lo aplica muy, muy bien. Déjenlo enfoco un poco mejor. Esta de aquí me gusta mucho para el iluminador. Tengo esta de la marca Kala, que por cierto me costó bastante cariñosita y no la utilizo. Válgame Dios. Esta de aquí de Glamour en color. Estas de la marca de Clean Color son súper buenas. Estas de aquí. Agarran muy, muy buen pigmento. Son bastante gorditas. Me han aguantado las lavadas. No es tan como al principio, pero sí han aguantado bastante bien las lavadas. Estas cuestan $12 o $13 pesos, no recuerdo muy bien. Y como les digo, agarran muy, muy buen pigmento. Tengo esta también de la marca de Prolux. Tengo el set completo, todo el kit. Y sí salieron buenas, sí salieron buenas, pero creo que me gustan más las de Clean Color y son más económicas que estas. Tengo esta de la... Es una marca china. La marca es... ¿Cuál es la marca? No, creo que aquí no dice la marca, pero es una marca china. Aquí tengo lo que vienen siendo los lápices para... Ya sea para labios o para ojos. Tengo, por ejemplo, de la marca de... Este creo que es de Lour. Sí, es de la marca de Lour. Así me enfoca la cámara. Este es en el tono 13. Son buenos, pero creo que me gustan más los de la marca de Bisú. Los de Bisú duran más y creo que son un poquito más pigmentados que estos. Tengo para la ceja de la marca de Arabella. Tengo de Glamour en color. Ay, perdón. De Glamour en color. Que también son bastante, bastante buenos. Tengo una, ¿cómo se llama? Para la ceja. Que no sé qué está haciendo aquí. Esta la voy a sacar y la voy a poner allá donde van productos para la ceja. Este es de Queja el Javive. Tengo de By Apple. Tengo de Italia Deluxe. De Tango. Tengo, no sé cómo se llamen. Esto es muy bueno para fijar las cejas, muchachas. Es súper, súper bueno. Este lo utilizo cuando llego a maquillar a alguien que tenga mucho cabellito. O los pelitos muy largos de las cejas. Con eso los aplaco muy bien. Tengo este otro de Bisú. Tengo este de la marca de Amouret. Bueno, de la línea Amouret de la marca de Arabella. Es bueno. Sí, no es mi favorito. Pero, este, lo que pasa es que tengo un disgusto, por así decirlo, con este tipo de labiales y esta marca. Porque todos sus subtonos son rojizos. No hay subtonos más, pues, neutros o algo así. Este delineador de la marca de Glamour en color es muy, muy bueno. Oigan, este delineador dura bastante. Nada más que me lo dieron en el kit de la escuela. Y es en un tono que no disfruto mucho. Y aquí, por último, tengo lo que vienen siendo las máscaras de pestañas. Máscaras de pestañas no tengo muchas porque casi no utilizo. Me gustan. Solamente las utilizo mucho para las pestañas inferiores. En la parte de arriba casi no aplico producto. Tengo dos de la marca de Arabella, que ustedes saben que son mis favoritos. Este, tengo dos y ya, de hecho, los dos ya casi se me acaban. Tengo este de la marca de Alarga, que hace mucho tiempo, por mucho tiempo, fue uno de mis favoritos. Ahorita siento que ya me baja el rizo. Esta es de la marca Nirvana. Esta es waterproof, pero no es tan waterproof. Sí logra bajar un poco el rizo. Pero, este, sí es a prueba de agua. O sea, no se cae fácilmente. Y, por último, también tengo este de la marca de Arabella, el cual no he probado. De hecho, todavía tiene su empaque. Y no lo quiero abrir hasta que no me acaben los demás para no estar, pues... Para que no se vaya a desperdiciar producto y vaya a caducar. En la parte de aquí tengo lo que vienen siendo las pestañas postizas. Y, por ejemplo, tengo estas que nunca utilicé y se me desbarataron. Son de la marca Anier, algo así. Y también tengo estas que son uno por uno. Estas no las utilizo. Nada más que cuando dejé de maquillar, esto fue lo que me quedó. Tengo estas otras Mink 3D. De Cachie Beauty. No me gustan porque están muy separadas. Estas sí me gustan. Son de la marca Mink, también, 3D. Y estas sí me gustan. Se ven bonitas. A ver... Estas las acabo de adquirir hace poquito. Se me dice que se las voy a mostrar en un... En un... Compras del mes de mayo. Y se cayeron ya las pestañitas de abajo. Pero, sí. Estas salieron muy buenas y están súper mega dramáticas. A ver qué más tengo por acá. Acá tengo algunas mascarillas para el rostro. Estas. Y tengo estas liguitas. Unos lápices que no sé qué están haciendo allá. Tengo... Esta parte de aquí es más random. Aquí tengo mi enchinador para depilar la ceja. Tengo más pestañas. Pero estas son las que utilizaba antes de Amor Us. Estas son muy buenas, eh. Se las recomiendo mucho. Son bastante, bastante buenas. Y por este lado tengo lo que vienen siendo las esponjitas limpias. Porque las sucias las tengo de otro lado. Tengo estas que no he abierto. Lo que pasa es que estas son de la marca de... ID... IDA y algo así. Y estas parecen pelotas, en serio. Parece que te están golpeando. Acá tengo para quitar las pestañas 3x3. Que les digo que fue lo que me quedó cuando dejé de maquillar. Y acá todavía es más random. Aquí en la parte de aquí solamente tengo lo que vienen siendo cremas. Estas cremas, estas dos de aquí son de la marca de Arafela. Y esas no las utilizo porque... Porque tengo el cuero cabelludo muy sensible. Entonces se me va haciendo bastante caspa cuando me pongo... No quiero decir cualquier producto. Pero sí un producto que no esté muy familiarizado con él. Comienza a salirme mucha, mucha caspa. Y esto de la marca de Tequitali. Déjense los muestro. Esto es para alasear el cabello. Y es muy bueno, eh. Te protege bastante bien el cabello. Cuando te lo alasias y todo. Incluso lo puedes utilizar cuando te lo vas a rizar. Te protege muy bien del calor. Y te queda efecto baba. Se los juro, es muy, muy bueno. Tengo desodorantes por la partecita de acá. Tengo cremas para el cabello. Crema para el cuerpo. Tengo spray fijador por acá. Tengo aquí... Ay Dios, ya le quité el tapón. Bueno, ahorita se lo pongo. Tengo esto que es para mí. Antes que depilaba barba y todo ese asunto. Ahí está. Y pues sí, eso es lo que tengo aquí. Tengo estos pads para desmaquillarme aquí a la mano. Aquí chicos, tengo lo que vienen siendo mis labiales. Esta es la cosita que les dije que yo hice... Esto lo hice con una caja de cartón. Y pues ahí pongo ahorita mis labiales. Esta cosita que les voy a mostrar es para lavar las brochas. Es buena. Sí me gusta cómo funciona y cómo deja las brochas. Ya tiré todo acá. Bueno, estos labiales son de la marca de Arabella. Y son buenos. Sí son buenos. Sí me gustan. Son tintas. Y son unas tintas que, créanme, les van a durar todo el día. Esto sí es verdad que dura 24 horas. Son unas tintas súper resistentes al agua y todo ese asunto. Tengo este bálsamo que huele a escuincles. Yo pensaba que esto hacía que te crecieran los labios. Pero no. Solamente es como que el brillito lo que hace que se vean más grandes. Este es el labial que traía... Bueno, que traigo ahorita es el de Glamour en color. Este es un Lip Gloss. Y es muy, 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 muy bueno. Tiene un excelente pigmento este... Este, este gloss. Estos son también como que gloss de la marca de WON. Creo que es así como se llama. Y según esto es un Lip Satination Matte Mousse. Algo así creo que es. Sí es como que... Como que una tinta, algo así. Están extraños estos. Estos labiales. De hecho casi no los utilizo. Pero este me lo regaló mi mamá. Y este lo compré yo a una amiga. Este es un bálsamo que ven en las similares. Esto me lo pongo cuando traigo los labiales muy... Los labiales. Los labios muy secos. Este me lo regaló mi tía. Es de la marca de Too Faced. Es un gloss también con mucho, mucho color. Mucho pigmento. Y me gusta mucho. Este es de la marca de Wet n Wild. Que ya no es cruelty free. Y qué tristeza eso. Pero esos son otros asuntos. Tengo este de Anastasia Beverly Hills. Enfoca cámara. Gracias. Este es de Anastasia Beverly Hills. Tengo este de la marca de Yuya. El único que tengo de Yuya. De hecho. Este de la marca de IM. Que también huele a chicle. Huele bien, bien, bien rico. Déjenos los pongo acá. Ahorita los acomodo. Tengo estos de la marca de Bisú. Este otro de Bisú. Tengo... De hecho tengo varios de Bisú. Tengo como cinco. Bueno, cuatro. Porque uno está repetido. Son estos de aquí. Este de la marca de Stila. Es muy, muy bueno, chicos. Tengo este gloss también. De la marca de Hello Beauty. Tengo... Este es de... Me preguntan mucho que cuál es el que utilizo cuando traigo este labial. Y es de la marca de MC Cosmetics. Y en la parte de atrás viene el 8. Esa es la tonalidad. Tengo estos de la marca de Arabella. Estos de la marca de Lure. Que son súper, súper cremositos. Pero se van súper rápido. O sea, se van más rápido de lo normal. Tengo estos de Glamour en Color. Que salen muy buenos también. Tengo estos también de Wet n Wild. Tengo estos que son marcas chinas. Que casi no utilizo, por cierto. Y... ¿Qué más? Tengo de que es el Javive también.